Televisa presenta De volverme a enamorar Mi voz había perdido Hasta el sentido al hablar Con solo escucharte Con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar Este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y a dónde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú No hay nadie más que 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 tú